Siendo las 12 horas con 15 minutos del día de hoy, 15 de julio del año 2013, declaro abierta esta tercera sesión de la Diputación Permanente. Iniciativa de decreto que adiciona al Código Civil del Estado de Campeche, la fracción sexta al artículo 282, un segundo o cuarto del título octavo del libro primero, y los artículos 462 bis, 462 t y 462 cuates, y que reforme el artículo 285, el párrafo segundo del artículo 294, el párrafo segundo y el párrafo tercero del artículo 301, lo que se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Los suscritos y juzgados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una iniciativa para reformar el artículo 1 y 2 ter, al artículo 23 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, y una fracción 5 bis al artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Nombramiento de magistrada supernumeraria del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a favor de la licenciada de la honor del Carmen Carrillo Delgado. Diputación permanente presente. Pisa la propuesta, con documentación anexa presentada por el titular del Poder Legislativo Estatal, a través de la cual somete a consideración del Poder Legislativo, un nombramiento de magistrada supernumeraria del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, trámite que se contrae a la promoción de la licenciada en Derecho de Honor del Carmen Carrillo Delgado. Diputado Presidente, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Primer Secretario, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo con docente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que le han encomendado. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Enhorabuena y les deseamos el mejor de los éxitos. ¡Gracias!